En economía, el secretario de transporte de los Estados Unidos, Pete Buttigieg, estuvo en Las Vegas para el inicio de la construcción de la línea de autobuses de tránsito rápido de Maryland Parkway, que costará 378 millones de dólares. Renovarán el corredor de autobuses de 12 millas y media entre el aeropuerto internacional Harry Reid y el Distrito Médico de Las Vegas. El proyecto que inicia en el The Boulevard Mall está previsto a inaugurarse en 2026. United Way del sur de Nevada y MB Energy ayudarán a las personas de 62 años o mayores a pagar sus cuentas de utilidades que están vencidas. Y estos son recibos de luz, recibos de agua o cualquier recibo de utilities o utilidades. Esto se va a llevar a cabo en cuatro localidades esta semana y la próxima. El requisito principal es que una de las facturas esté vencida y se debe presentar un documento de identidad y cualquier información o prueba de ingresos anuales. El primer evento es mañana 15 de agosto en Palace Station Hotel y Casino y varios más el resto del mes.